Vamos a ver qué tal se comporta el pueblo amazónico por estos días. No se encuentra el día en baños. Estamos atravesando nuestra querida cordillera de los Andes. Así es, llegamos nuevamente al mar Pacífico. Y quizás te parezca una pavada, quizás no creas por qué o no entiendas por qué hacemos tanto espamento. Pero tener la posibilidad de haber estado hace tres días del otro lado de la cordillera y haberla cruzado para llegar acá y disfrutar del mar, aprovechar la época del sol en la costa ecuatoriana es un regalo y es una de las libertades que nos da esta vida. ¿Qué te compraste, Guillermo? Un tubin. ¿Así se llama tubin, eh? No sé que no vas a entender porque te lo dije en inglés, pero es una tecnología que sirve para arrojarse de ríos muy rápidos. ¿Pensás pasar mucho tiempo en el agua, ríos amazónicos, o qué? Porque a mí no me estás contando tus planes. No, pero siempre hace falta, ¿viste? Un tubin. No sé qué decir. Una cámara de camión para tirarse del río. Un juguete. Se compró un juguete. Hay una persona y me da vergüenza. Siempre hay personas, siempre. Acabamos de llegar a Puerto Misaguayí, o Misaguayí, y nuestra misión es darle a esta preciosura un poco de... Acción. Acción. Hace tantísimo calor que nos tenemos que ir a meter al río. Sí o sí. Es obligación de arrojando por ahí meterse al río. Debe haber unos 35 grados, tranqui. No, yo creo que está de 37, 38 grados mínimo. Con una humedad importante. Estacionamos en plena costanera. Es una cuadra de la plaza a una cuadra de la playa. Y veremos. De verdad que hace mucho calor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este pueblito amazónico que estamos recorriendo se llama Misaguayí precisamente por la conjunción de dos conceptos. En primer lugar, la palabra misa hace alusión al ritual católico de la misa que se celebraba a orillas de los ríos. Pero, por el tema de que el río subía y bajaba y había como toda una cantidad de barro increíble, le ponían unas maderas, unas leñas. Maderas así como de deriva, ¿no? Lo que estamos refiriéndonos al segundo concepto que sería en Kichwa el Guayí. Entonces, Misaguayí hace alusión a las misas que se celebraban con los altares de leña que se encontraba aquí en el río. Estamos caminando por la playa pública. Hoy hay bastante gente, se ve que hace mucho calor. Y además es día viernes. Estamos ahí anticipando el fin de semana. Vamos a ver qué tal se comporta el pueblo amazónico por estos días. El nivel de río, comentaban los lugareños, habíamos estado conversando un poco, está bastante bajo. Por un lado se debe a que está habiendo muy, muy pocas lluvias. Y por otro, es que para aquellos lados más dentro de la selva está habiendo explotación minera. Lo cual, recuerdo que ya desde 2019, cuando andábamos por Ecuador, había muchas campañas en contra de la minería. O sea, el pueblo no quiere la minería porque saben que atenta directamente contra la naturaleza y con el modo de vida de estas personas. Así que se ve que los que están haciendo la actividad minera están desviando una parte del cauce del río para, bueno, para todo el proceso que hacen de explotación. Y eso también está impactando en el nivel del agua, en la altura que está teniendo el río. Y obviamente también de algún modo no las actividades turísticas, que es el principal fuerte por el cual la gente de aquí se sostiene, ¿no? A través del turismo que llega, porque aquí este es el portal del Amazonas. Al final, lo del tubing no pudimos filmarlo. Porque había tantos insectos chupasangre que nos echaron de la orilla y nos obligaron a ir a bañarnos, pero en repelente. De todos modos, no te vamos a dejar sin nada, porque pusimos a volar el dron para traerte estas vistas del pueblo y la playa. Así es como se ve Puerto Misawaí desde el aire. Un pueblito de apenas 7.000 habitantes. Pero que por su ubicación estratégica es considerado como el portal del Amazonas. Se encuentra justo en esta esquina, donde se unen los ríos Napo y Misawaí. Acá podés ver bien claro cómo las aguas del Misawaí desembocan en el Napo. Guille quedó alucinado al ver ese límite tan efímero. ¿A vos qué te parece? Dejanos un mensaje que te leemos en los comentarios. Así que a bordo de las canoas, es posible moverse en diferentes direcciones para adentrarse en la selva. Y esa ventaja es aprovechada para ofrecer una gran variedad de excursiones amazónicas. Flete, si vienen por su cuenta, un paseo corto de 20 minutos vale 15 dólares. Y el más caro, que sería la excursión amazónica, 4 horas por 100 dólares. Como pudiste ver en los videos anteriores, tuvimos el privilegio de navegar bastante a través del río Napo. Y si bien ahora solo se puede andar en canoas debido a la poca profundidad que está teniendo, esto no siempre es así. Cuenta la historia que hacia 1540, los primeros españoles se animaron a adentrarse en el continente a bordo de grandes barcos. Buscaban bosques de canela apreciada y perseguían sueños de riquezas instantáneas. Sucede que el Napo tiene unos 1130 kilómetros de recorrido. Nace en la cordillera de los Andes, a los pies del volcán activo Cotopaxi, y desemboca en el mismísimo río Amazonas. Es decir, que desde aquí es posible llegar al océano Atlántico, atravesando todo el continente. Otro sueño que tenemos y algún día lograremos. Pero estar rodeada de ríos no es el único atractivo de Puerto Mizahua. Y aún me falta hablarte de sus habitantes más famosos. Me refiero nada más y nada menos que a esta manada de monos capuchinos que viven en el parque principal del pueblo. Poco se sabe de cómo llegaron a instalarse los monos aquí. Tanto puede que hayan llegado solos, por la facilidad para conseguir alimento, o que los haya traído algún guía que se adentraba en el Amazonas varias décadas atrás. Lo cierto es que esta pandilla es la responsable de que miles y miles de turistas se acerquen cada año a conocer la Plaza de los Monos. Y esto no ha pasado desapercibido por los lugareños, que decidieron homenajearlos con un monumento. Los capuchinos son muy inteligentes y pueden llegar a emplear piedras o ramas como herramientas para obtener su comida, pero ponerse muy agresivos con tal de defender su territorio. Lugares como Puerto Mizahuaí muestran lo que pasa cuando animales salvajes y humanos se encuentran y conviven. Los monos hacen monadas, así que cualquiera que ande por la plaza tiene que andar atento y cuidar sus pertenencias. Porque en el afán de buscar comida, los capuchenos te arrebatan cualquier cosa que tengas en la mano. Los que nos decepcionaron fueron algunos humanos. Pese a que hay muchos carteles con advertencias, fue realmente triste ver cómo algunos turistas le ofrecieron al macho alfa una botella con bebidas artificiales. Y repartían alimentos procesados con tal de lograr interactuar o tomar una buena foto. Es innegable que a medida que los humanos avanzamos sobre el territorio salvaje, es más frecuente que sucedan este tipo de interacciones. Pero lo que aún no entiendo, y hasta me saca de quicio, es la falta de criterio que sigue mostrando el Homo sapiens sapiens. ¿Tan difícil es entender que es un animal libre y salvaje? ¿Que no es un juguete ni un espectáculo? Al visitar este tipo de lugares, es importante tener presente que la actitud de cada persona impacta drásticamente en el comportamiento de la manada y hasta de la especie misma. Y es por eso que debemos ser responsables y manejarnos con coherencia. Claro, está que todos quieren esta preciosidad, pero yo a nadie le voy a compartir mi Coca-Cola. Hay que tener mucho cuidado. El Alfa me dijo, eh, loco, dame la Coca-Cola. ¡Tocad acá! Los monos están acá hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, hubo una disputa de esta plaza entre dos, vamos a decir, facciones, dice Guille. Entre dos grupos de monos, hubo una disputa. Y el Alfa, que está por aquí, es el más grandote, ahí, el más ahí morronzudo, el más robusto. Es el que ganó y terminó echando al otro grupo, que se fueron para el monte, nos contaron. Es quizás el atractivo más interesante o lo que más llama la atención de Misaguayí. Como los monos conviven acá con las personas. Pero también es un problema, ¿no? Porque la gente que no sabe y demás, los alimentan con cualquier cosa y eso produce que los animales se enfermen. Bien, se dice que los monos capuchinos tienen aproximadamente unos grupos de mínimo, 15 individuos. Y estos todavía no llegan a ese promedio porque son 11 miembros los que tiene este grupo que vive aquí en la plaza, en el centro de Misaguayí. Continuamos viaje y nos alejamos de la zona de Puerto Misaguayí. Nos subimos nuevamente a la troncal amazónica. Y siempre rodeados por una cantidad increíble de árboles y verde alrededor nuestro todo el tiempo. Y también nos condujo a través de túneles para traernos al destino que estamos ahora. La ciudad de Baños de Agua Santa. Ya la conocíamos, ya estuvimos aquí. Es una ciudad que siempre nos recibe con ese clima, con las nubes, con lo lluvioso. Y lo que les quiero mostrar ahora es la famosa cascada de la Virgen de Agua Santa. Miren lo que es esa belleza. Se ve desde todos los ángulos del pueblo. Realmente es una cosa muy hermosa. Como desde ese paredón cae el agua así con ese velo. Aquí no solo tenemos la cascada, sino que pueden ver los antiguos lavaderos. Aquí venía la gente, se reunía. Porque con el agua de la cascada lavaban su ropa. Vamos a tomar agüita mineral. A ver, ya me quito. ¡Los curro todos! No quiero tomar mi agua mineral de la Virgen Santa del Agua Santa, loco. Para tener más energía vital, loco. Es como tomar soda. ¿Estás más bueno ahora? No. ¿Te sentís? Me siento como San Agustín de Hipona. Estás mal bañarte vos en esa agua. Pero es rica. Bueno. Es rica, probála, probála. Ahora voy a probar. De paso tengo sed. Pero quiero contarles una cosa. Uno puede llevarse un poco de agua mineral de la Virgen y demás. Pero tenés que pagar la botella. No te dejan entrar desde aquella puerta. No te dejan entrar con tu propia botella. Sino tenés que adquirirla acá adentro. Es el truco, el negocio del agua, ¿no? O sea, no sería la primera vez que te venden un envase de agua. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Estas caras, estas sonrisas son porque estamos en el paisaje que más nos gusta. Y una vez más estamos atravesando nuestra querida cordillera de los Andes. Un lugar que tanto ahí como que es una conexión directa al corazón. Esta vez la vamos a pasar. No vamos a estar mucho en esta altura. Ya estamos a cuantos, guille de 4.000. Ya ahí bajando. Nos estamos yendo para el Pacífico porque aquí en Ecuador hay una época muy marcada de nubes en toda la costa que va aproximadamente de marzo a noviembre. Entonces queremos ver si podemos llegar a disfrutarlo así a tope, como nos gusta, para después volver a estos lados que... No, la verdad que son hermosos las pistas. ¡Es muy lindo! Mira allá. Mira allá. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esto no hay palabras. No hay palabras, es increíble, con el remolino que está haciendo la nube, como está bajando, esto ya es del lado del pacífico, es como una renovación completa, completa del aire, no sé cómo voy a explicarlo, los ánimos, todo, ¿hay algo para decir? Yo le mando una música clásica a todo tipo. Completamente adentro de la nube, se me está congelando la mano, pero no quiero perder esto. Ya vamos como unos 10 kilómetros recorridos en esta neblina, estamos en medio de la nube, no se ve absolutamente nada, a veces cruzamos los autos de enfrente, pero se ve muy, muy cerquita, ¿cuánto habrá de visibilidad? 20 metros, me quedo atento, despacito, por suerte vamos a bajar, y son las 10 de la mañana. Yo quiero ver el sol, porque estamos a unos 2000... No, 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 nada, no, 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 we do not. Bueno, esta es la vista que tenemos bajando de los Andes, ponele, espero que ya acá es todo bajada, a unos 2600 metros. Y hay varias, ¿crees colorada o puede creer? Chiquita, la chiquita es bien dulce, esto es Ecuador, no sé ver qué banana comprar Todo ese racimo vale un dólar ¿Un dólar todo eso? Sí, sí ¿Un dólar todo eso? Sí, pero le pedí 25 centavos porque si no es un montón ¿Un dólar todo eso trae? ¿Lo querés? Está trayendo, chau Vamos a comer banana Mirá, hay una ardilla allá ¿Ya hay una ardilla? Hay una ardilla Bueno ¿Un dolarito? ¿Un dolarito? Un dolarito, calandres no vamos a tener ¿Un dolarito? Cuéntenos cuánto valen las bananas en la ciudad, en el pueblo, donde ustedes vivan cuéntenos que queremos saber Por favor, dame una banana Ahí voy Vamos a probar la banana que compramos A ver si hicimos buen negocio Las chiquitas son las más dulces Y fue buena compra ¿Por qué se me corrió? Sí ¿Sí? ¡BOLUDAS! Ya se nos aplanó completamente el paisaje Vemos el horizonte hasta donde Lejos, lejos, lejos No sé hasta dónde, pero lejos Y la humedad andó también que empezó a atacar Estamos a unos 250 kilómetros todavía de la costa Y ya no vemos la hora de sacarnos las camisetas y andar ahí en cuero por la playa Veníamos por una de las rutas adentro ¿Cuánto tardan, capo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto? 5 minutos ¿Querés más banana? Todavía tenés atrás Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! Así es, llegamos nuevamente al mar Pacífico Y quizás te parezca una pavada, quizás no creas por qué o no entiendas por qué hacemos tanto espamento Pero tener la posibilidad de haber estado hace 3 días del otro lado de la cordillera Y haberla cruzado para llegar acá y disfrutar del mar Aprovechar la época del sol en la costa ecuatoriana Es un regalo y es una de las libertades que nos da esta vida Así que por el momento me voy a ir despidiendo Nos vemos por ahí, seguramente cerca del Océano Pacífico Gracias por ver el video